¿Qué pasa robaleros y robaleras? Hoy vamos a hacer un vídeo un poquito diferente a los que normalmente hacemos en el canal y es que muchos de vosotros me habéis dejado en los comentarios y también me habéis mandado muchos mensajes por privado preguntándome sobre con qué grabo los vídeos cuando voy a pescar pues hoy es el momento perfecto para hablar de esto porque me acaban de mandar una cámara deportiva y estoy hablando de la ACASO BRAVE 7 me ha llegado justo esta semana y qué mejor momento para hacer este vídeo que hoy os cuento un poco qué vamos a hacer primero me voy a cambiar, voy a montar las cañas y demás me voy para las piedras y cuando llegue a las piedras la voy a poner a grabar la vamos a tener grabando sin pausar mi idea es ponerla a grabar aquí en el pecho y dejarla todo el tiempo grabando sin cortes hasta que se le acabe la batería y al final del vídeo haremos un unboxing de esta cámara tal cual me ha llegado, tal cual me la han enviado la idea es que aparte de ver cómo graba la cámara cuánto dura la batería cómo sería una jornada de pesca de mi día a día iremos cambiando diferentes señuelos probando por algunas zonas y demás historias no sé si es el día perfecto para hacer este tipo de vídeo pero bueno, hoy vamos a por todas os voy a poner con esta cámara en mi pecho la ACASO BRAVE 7 y empezamos bueno chavales pues ya ya estamos cambiados badeadores tierra con botas de fieltro transpirable cazadora IMAX llevamos una caña una Saballi Air Salt CCS de 279 1542 gramos de acción un carrete Noevi Infinity 4000 un hilo un Shimano Pitbull perdón un Surinoya un Surinoya X8 y el señuelo es un un D1 Fishing de 140 el fluorocarbono es un Saballi Air también 100% fluorocarbono y un dedal un dedal porque si no el hilo me corta el dedo abajo os voy a dejar todos los enlaces de los señuelos y badeador y todo por si queréis echarle un ojo hoy puede ser que no podamos pescar por tres cosas la primera que lleguemos a la postura que quiero ir que vamos a ir que estamos llegando ahora y que el mar no nos deje porque puede ser que que hay que hay puede ser que haya mucho mar y la segunda opción que es la más probable es que haya subido demasiado la marea ¿por qué? porque mientras desde que hice el primer cachito de vídeo hasta que me pude cambiar y y venirme ha caído una lluvina ha caído una de agua madre mía entonces estuve como media hora o incluso más unos 45 minutos en la furgo esperando que dejase de llover y ha subido muchísimo la marea entonces igual no podemos pescar ahí una eso otra que a lo mejor hay mucho mar que ya lo veis allá al final igual tenemos a alguien en las piedras y después que igual se pone a llover o a caer una tormenta de la leche y tampoco podemos pescar bueno esto son cosas que entre comillas no podemos si hay alguien pues ya nada no podemos nosotros cambiarlo si cae agua tampoco lo de subir la marea pudimos evitarlo pero tampoco me apetecía mojarme mucho nada más empezar a pescar voy a colocar bien la cámara antes de llegar ahí a ver a ver porque ahí está ahora sí ahora sí bueno y otra cosa que o lo mejor que no me he dado cuenta mientras hablaba de la cámara antes es que esta cámara como vais a ver al final del vídeo en el unboxing viene con una tarjeta micro SD de 64 GB no sé cuánto ocupará el vídeo pero ya digo vamos a estar con la cámara grabando voy a intentar no hacer ningún corte pero así veis exactamente cuánto dura la batería y hasta cuánto puede grabar pues con la tarjeta micro SD que se acabará primero la memoria del micro SD o la batería de la cámara tengo que decir que trae una batería de repuesto que no he traído que no he traído a pescar entonces una vez deje de de funcionar dejo bueno traigo una GoPro también en la cabeza por si por si acaso por si acaso pero vamos voy a grabar prácticamente todo con esta con la que estáis viendo ahora en el pecho con la GoPro con la GoPro no con la caso y y bueno a ver qué a ver qué pasa son mareas son mareas bastante bastante malas bastante muertas no son las ideales para pescar ni mucho menos está subiendo además entonces quizás no sea lo oportuno para donde estamos para donde estamos cuando vamos ahora pero bueno en caso de que pueda pasar porque ya digo estuve unos 45 minutos en el coche esperando a que dejase de llover y subió muchísimo la marea en caso de poder pasar vamos a tener muy poco tiempo de pesca en esa zona una vez que aquí no podamos pescar poder podemos pescar toda la marea pero vamos a ir probando también por otras zonas y demás pero eso lo principal rin vamos a ir para aquí que es donde quería venir desde el principio a ver si el mar nos deja cruzar que lo veo muy 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 justo muy 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 justo vamos justísimo justísimo cuidado con estas algas fijaos la cantidad de alga marrón que tenemos esto es una pista de patinaje mucho cuidado con estas cosas y bueno por aquí sería el paso que yo digo donde se cruzaría la marea está subiendo vemos que ahora podemos pasar vemos que hay mucho mar voy a dar unos lances por aquí y veo como funciona esto pero creo que no me voy a arriesgar porque porque ya digo aún siendo mareas muertas no me fío no me fío mucho voy a dar unos lances desde aquí ya digo seguramente enganche el señuelo al primer lance o no no lo sé ahora lo vamos a ver bueno baja bastante baja bastante más de lo que yo creía así que vamos a cruzar pero ya digo tengo muy poco tiempo aquí me quedan unos 10 15 minutos 20 como muchísimo para pescar no más no más así que vamos a darle aquí unos lances rápido porque no me queda nada de pesca siempre vigilando porque la marea está subiendo y lo dicho tenemos que salir muy rápido aquí es así lo que vamos a cambiar de señuelo vamos a poner ya el el que más resultados estoy teniendo con él en las últimas jornadas que son los iwi que son los iwi ahí está y ahí está los iwi voy a encender la otra cámara ahora sí y vamos allá vamos a dar pues eso nada 10 minutitos 15 como mucho porque no me queda mucho más aquí ya digo abajo en la descripción del vídeo y en el primer comentario que pone fijado os dejaré todos los enlaces tanto de la caña como del carrete como de este señuelo que estoy pescando como todos los que voy a usar y vais a ver aquí además por supuesto de esta cámara que por cierto deciros que vais a tener 15% de descuento 15% de descuento en la página oficial acaso si queréis comprar cualquier cosa si queréis comprar esta cámara tenéis el 15% de descuento con el código con el código mar de róbalo todo en mayúsculas separado y todo en mayúsculas muy bien pues vamos allá vamos a darle unos lancillos aquí lancillos madre mía las lubinas en mi zona acaban de bueno acaban de desovar a ver seguramente hay algunas aún ovadas estoy completamente convencido pero estamos en marzo dependiendo de cuando veas este vídeo ahora mismo estamos en marzo en el momento en el que estoy grabando y en marzo pues eso muchas lubinas ya estarán desovadas la mayoría diría yo pero aún así creo que habrá algunas que aún no aún estarán ovadas casi seguro pero bueno deberían de empezar ya a echarse a prácticamente todo las que están desovadas sobre todo y desde aquí hasta tres meses para adelante deberían de ser los mejores meses del año al menos para mí cada uno tiene que buscar también sus formas tiene sus formas de pescar tiene sus formas de sus puntos de marea sus sus sitios no sé y tiene que encontrar la forma que más resultado la forma que más resultado te dé las tienes que buscar nadie te puede decir la fórmula mágica porque al final eres tú el que sabes a qué zonas vas con qué señuelos con qué cañas y todo eso mirando para atrás siempre porque ya digo la marea está subiendo hay que tener mucho 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 cuidado son mareas muertas pero aún así mucho cuidado no son las mejores para pescar las mareas muertas pero bueno aunque sea una lubina de tres cuatro kilitos no había animal y si es de ocho de nueve cuál mejor me habéis preguntado algunos también aparte de que de qué equipo uso y aparte de preguntarme por señuelos y todas estas cosas también me preguntáis mucho bueno no tanto como los señuelos y las cámaras pero sí que me preguntáis mucho también por qué pez cuál es la lubina más grande qué ha pescado y demás bueno no sé yo personalmente no tengo interés en saber cuál es la lubina más grande de los demás pero decidme dejadme en los comentarios si os apetecería que algún día hagamos un vídeo pues de mis mayores piezas hasta el momento porque si queréis lo hacemos sin problema las aguas están súper claras las aguas están súper súper claras esto no es del todo bueno para pescar pero bueno tenemos señuelos hoy en día tenemos todos señuelos creo yo buenos que nos pueden dar resultado con aguas claras con oscuras y con todo nos queda muy poquito aquí pero pero de momento lo seguimos intentando con aguas claras con aguas claras con aguas claras como se mueven estos igui es una locura es una locura como se mueven de bien y como lanzan los igui de aliexpress madre mía hay algunos colores agotados que no lo he encontrado pero seguramente en pocos meses los volveremos a tener ya disponibles y mucho mejor porque la verdad me parecen muy muy buenos muy buenos son de los más caros de aliexpress pero ya te digo que merecen la pena muy muy buenos mucho 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 merecen la pena que ahem 5 minutitos chavales 5 minutitos y vamos a tener que salirnos y vamos a tener que salirnos vamos a cambiar vamos a cambiar de señuelo vamos a ponerle un Shimano el Shimano Silent Assassin 160 flotante me quería mojar mucho aquí lo tenéis Shimano Silent Assassin brutal este señuelo brutal super lanzador los triples son muy buenos quizás no de los mejores del mercado pero muy buenos y nada tiene una lanzación espectacular a ver si no enganchamos mucho porque las hermanas están muy hartas normalmente con esta marea ya llevaría pescando una horita bien o quizás no pero casi una horita y entonces hay poca agua y esta me va a salpicar me cago en la leche y creo que después de esta serie nos va a tocar salir chavales porque empieza a tirar mucho el mar de hecho vamos a dar el último lance vamos a dar el último lance porque empieza a tirar bastante el mar y y no nos vamos a arriesgar demasiado ahora está bien para para salir pero en esto que te dejas de dar cuenta de la lía el mar entonces mucha precaución bueno ahora sí ahora sí que va a ser el último vamos allá no ha sido el mejor pero bueno es lo que hay aún baja bastante me viene rozando por las piedras empieza a tirar el viento eso suele significar que va a llover pero tampoco veo tampoco veo muchas nubes atrás entonces no lo tengo muy claro yo va a llover o no bueno vamos a recoger y nos vamos que ya es hora no vamos a dar más lances vamos a dejarlo aquí y vamos a salir sé que podría quedarme 10 15 20 minutitos más pero eso significaría que estamos arriesgando ya demasiado entonces vamos a coger dejamos los riesgos para un día de copas y vamos a salir porque ninguna alubina debería de valer más que tu vida aún así esto es arriesgado estar ahora mismo aquí pero bueno un riesgo controlado que ya veis que se puede pasar perfectamente pero esto está subiendo son mareas muertas aún así pero no lo vamos a arriesgar demasiado porque ya digo ningún pez vale más que tu vida ya tuvimos ahí unos 15 minutos 10 minutos 20 no sé cuándo estuvimos cuidado con estas algas marrones porque es una auténtica pista de patinaje aún con fialtro aquí quizás mejor taco clavo vamos a probar en la playita unos lances otros 10 o 15 minutitos y luego nos vamos a ir pues hacia allá y a ver qué a ver qué pasa hay en la playa unas aves que se llaman píllaras no sé si es el nombre que le llamáis por todos lados aquí las llamamos píllaras que son súper 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 graciosas pero súper graciosas que a ver si somos capaces a ver desde la cámara porque fijaos cómo corren mira 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 fijaos cómo corren cómo van bajando y subiendo con la ola y todas juntitas es que son la leche mira 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 ahora les va a venir una ola casi seguro y fijaos cómo van a correr todas para arriba yo creo que las veis en la cámara a ver si voy a estar aquí hablando solo mirad cómo van a correr ahora todos para arriba y no se mojan nada es la leche bueno vamos a dar unos lances entonces de aquí desde la playa no lanzo demasiado porque tengo el carrete muy vacío demasiado vacío tengo que tengo que llenarlo más tengo que llenarlo más trucos para pescar buah miles trucos para pescar hay miles pero igual algunos que a mí me funcionan a ti no y algunos que a ti te funcionan a mí no pues lo más típico y lo que seguramente la mayoría sabéis un tironcito otro tironcito dejamos un poquito más lento recogiendo más lento un tironcito empezamos a recoger más rápido ir moviendo ir moviendo mucho los señuelos porque cambiamos de lado incluso ir moviendo mucho los señuelos porque no sabes cómo cuándo ni cómo quieren comer y por supuesto cambiar 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 mucho los señuelos os puede ayudar mucho si no sabes qué señuelo te puede funcionar con el mar tal cual está tú llegas a una zona y ves el mar así no sabes qué señuelo usar lo mejor es que pruebes con muchos lo mejor es que pruebes con muchos y y a lo mejor alguno te da resultado a lo mejor ninguno o a lo mejor varios yo os digo que cuando la alubina quiere comer se echan a todos los señuelos como vean un poquito de movimiento se echan a todo eso cuando quieren comer cuando están un poquito más recelosas más cabronas un poquito más difíciles ahí es cuando un señuelo bueno o un señuelo usándolo en la zona correcta marca la diferencia pero cuando se echan a todo pescas con casi cualquier cosa de hecho vamos a cambiar de señuelo y vamos a probar con otro tengo la riñonera la hostia de apretada no soy capaz a a moverla vamos un momento a clavar la caña aquí porque ya os digo no soy capaz a a mover la riñonera cuidado con el carrete que no toque nunca la arena y ahora vamos a a aflojar esto un poco si sé porque estas cosas se me dan como como el culo vale a ver así si me va el otro día fui a pescar bueno un poquito mejor pues eso vamos a cambiar el señuelo ¿cuál poner? pues ahora vamos a mirar vamos a poner uno que es de los que más resultado más lubinas he pescado en la historia que es el Daiwashinger Z vértice y además en color rojo está muy gastado es el último que me queda este es flotante me gusta más el sinking sobre todo para playas pero vamos a probar de momento la cámara sigue grabando llevamos unos 30 minutos grabando la batería está por la mitad y bueno creo que aún nos tiene para unos 120 minutos creo creo que aún tiene 120 minutos disponibles para grabar he de decir que la cámara no he mirado o sea le he echado así un ojito por arriba pero creo que tiene varios varios modos de grabar más calidad menos calidad está tal cual me ha llegado me la han enviado así tal cual me han eso me han llegado o sea me ha llegado así tal cual creo que tiene varios modos disponibles como por ejemplo más calidad pero tengo que mirar bien con calma quería venir rápido para pescar hoy y grabar el vídeo porque ya que me han mandado la cámara habrá que hacerle zumbidito entonces creo que tiene otros modos de más calidad cuanto más calidad obviamente más ocupa en la tarjeta SD como lanza también este señuelo no es el día que mejor he visto esta zona no no está perfecta del todo aún así por aquí hay alguna lubina seguro 100% seguro de que aquí hay alguna lubina vamos estoy completamente convencido que piquen eso ya es otra cosa y además con las mareas muertas que como digo pues no suelen ser las mejores para para pescar de hecho si te fijas si sigues algún campeonato de pesca si ha sido alguno o has organizado alguno o lo que sea te darás cuenta que la mayoría o todos diría yo todos los campeonatos de pesca ya sea surfcasting spinning o lo que sea no sea jigging no sé si a jigging las mareas afectan tanto como spinning o surfcasting pero te darás cuenta de que todos los campeonatos se hacen con mareas vivas siempre se buscan las fechas que coincidan con mareas vivas porque las mareas vivas son fundamentales para pescar porque mueven muchísimo más a los peces a los pescados y es muchísimo mejor haremos algún vídeo también de cómo saber interpretar las playas o el mar para intentar buscar los mejores momentos los mejores puntos de marea las mejores playas las mejores corrientes y todas estas cosas cómo podemos cómo podemos interpretar para pescar más vaya por cierto ya que estamos haciendo este tipo de vídeos así todo de corrido déjame saber en los comentarios si te gustan más este estilo de vídeos si te gustan más los que hacemos tipo tips y consejos y trucos de pesca o si te gustan todos o los señuelos o lo que sea ahora en breve para el mes que viene bueno depende de cuando veas el vídeo claro pero ahora en breve voy a empezar a a tener más tiempo libre que empiezo a trabajar menos tiempo en mi trabajo y empezaré a pescar mucho más entonces haremos más cosas y más interesantes pero las lubinas de momento no me están dando la cara eh normalmente aquí en esta playa si los primeros minutos no te pica ninguna no es buena señal aún así la pesca es insistir 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 e insistir me tiene pasado muchísimas veces muchísimas pero muchísimas veces de estar dos horas pescando tres una hora y media pescando dos tres da igual no pescar nada ni picada y cuando dices los últimos lances el último lance blaf lubina me tiene pasado muchísimas pero muchísimas pero muchísimas veces hoy tampoco os voy a decir que tampoco es el día ideal para grabar con la cámara eh lo que vais a ver hoy si os gusta ya os digo que con mejor tiempo con otro día se va a ver muchísimo mejor porque hay muchísimas nubes está el cielo muy negro hay muy poca luz muy muy poca luz y cualquier cámara con poca luz eh sufre de hecho hablando de mi trabajo trabajo en una en un estudio de diseño gráfico y fotografía entonces os aseguro que cualquier cámara cualquier lente con muy poca luz le cuesta mucho 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 grabar y pierde eh muchos píxeles de de grabación graban suelen por ejemplo las gopro suelen tener mucho ruido cuando graban gopro acaso cualquier tipo cualquier marca de cámaras deportivas a ver qué tal está vamos a probarlo después cuando lleguemos a casa miraré en el en el ordenador bien y a ver qué tal ha grabado pero bueno eso no es el día más oportuno para para grabar con esta cámara bueno vamos a dar dos o tres lances más con este señuelo y y si no si no nos pica nada si no nos entra nada pues lo vamos a cambiar lo vamos a cambiar porque hay que ir cambiando siempre y probando con muchos materiales ya digo no está no está el día perfecto para pescar aquí no está mal o sea está bastante bien de hecho pero pero no está perfecto perfecto aún así debería de entrar alguna o o no quién sabe las lubinas son caprichosas está bien este tipo de vídeos también porque muchos me comentáis comentarios estilo joe es que siempre pescas es que siempre subes fotos no no siempre pesco ni siempre subo fotos de lo que pesco la mayoría de días no publico nada precisamente porque no pescas la mitad de las veces que vengo a pescar la mitad no suelo pescar nada la mitad en estas épocas pues quizás un poquito más de la mitad enero febrero pues incluso menos de la mitad de los días no pescas al menos yo ya digo no sé cómo será el resto de gente pero yo la mitad de los días por norma general en estas fechas un poquito más pues 6 7 de cada 6 días 7 días de cada día es igual sí pero la mitad de días por lo general no pescas y además eso también depende hay zonas en las que es más fácil pescar lubinas pero no suelen ser grandes vas coges y dices pues voy a este sitio que es muy probable pescar alguna lubina pero seguramente no coja ninguna grande y después hay hay zonas en las que no sueles pescar tanto a lo mejor vas 10 días y no coges ninguna o vas 8 y no coges nada pero una que coges te das de 3, 4, 5 kilos eso también es cosa de que tú lo valores ¿qué prefieres? ir para casa 10 días sin nada con la posibilidad y seguramente ir para casa con una grande después de 10 días o ir a pescar 10 días y coger 7 días sí pero pequeñas no sé eso cada uno que valore lo que lo que prefiere aunque está muy bien también variar en invierno suelo venir siempre a zonas donde prefiero pescar una grande aunque me vaya 15 días para casa sin nada también te digo 15 días es muy raro que vaya 15 días y no pesque nada pero pero bueno puede ser ha sido y puede volver a ser y y nunca se sabe bueno vamos a dar el último lance si no me pica nada vamos a vamos a cambiar el el señalo vamos a vamos a aprovechar vamos a aprovechar estas olas esta serie de olas ya que nos va a dejar una buena espuma una buena agua oxigenada y antes de cambiar el señuelo pues vamos a probar fijaos lo que acabamos de pescar una red que me va a fastidiar la serie me cago en la leche bueno pues pues así me cago en la noche 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 Gracias por ver el video. 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 Os voy a dejar el unboxing de la cámara. Os voy a dejar el unboxing de la cámara ACASO Brave 7. que acabáis de ver, o sea, que acabáis de ver, no, que estáis viendo ahora mismo. Es con la que estoy grabando hoy. Y recordar también que con el código MARDE RÓBALO en mayúsculas vais a tener el 15% de descuento en la página oficial ACASO. ACASO TIENDA, por si queréis comprarla, en la página oficial te salen 165 euros, creo que te cuesta la cámara. Y con ese código te saldría unos 130 o algo así. Así que si la quieres comprar, si estás buscando una cámara, aprovecha, porque... porque... 130 euros. Y por cierto, si miras en Google, si pones mejores cámaras deportivas... del mercado, la ACASO Brave 7 siempre te va a salir en las primeras posiciones. Ya te lo digo, si no me crees, te lo compruebas. Vas a Google y pones mejores cámaras deportivas... y verás como la ACASO Brave 7 te sale siempre, al menos en las 5 o 10 primeras posiciones de las mejores cámaras. Calidad-precio, creo que está muy bien, aún sin probarla, que lo haré, lo haremos y a ver qué tal. Bueno, parece que aquí, hoy, no quieren dar la cara. Es la segunda salida que hago hoy. La primera hice un directo el otro día. No sé si... si algunos de vosotros habéis estado en el directo. Pero el otro día hice un directo y ha sido la primera salida, en teoría, después del desove. Digo después, pero sé que algunas aún van a estar ovadas. Pero bueno, enero-febrero, creo que no he ido ningún día, creo. No me doy de cuenta ahora, pero si he ido, pues, no sé, muy poco. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Uno, mucho trabajo. Otro. Bueno, pues, las lubinas ovadas, lubinas ovadas, y una no comen tanto y otra, pues, que están ovadas. Al final, las hay que dejar reproducir. Y además, que mi pareja se ha operado, todo ha salido bien y demás, pero... Entonces, también tuve tanto diciembre, un poquito de diciembre, como después de enero-febrero. He estado súper, súper liado. Y... Y bueno, tampoco me ha importado mucho no ir, porque como sabía que los mejores meses para mí siempre son, y para esta zona, marzo, abril, mayo y junio, a veces junio, pues, me ha reservado. Y así vengo con más ganas también ahora. Y, pues, eso, empezaré a trabajar menos y a grabar más. Bueno, vamos a cambiar de zona, que aquí no nos encontramos. Vamos a hacer una cosa solo. Vamos a probar solo con un par de lances, con otro señuelo. Vamos a... Vamos a... Vamos a poner este. Es un... ¡Au! Como pincha. Es uno de Aliexpress también. Fijaos qué pintaza. Está el hilo... Con las anillas, un momento. Ahora sí. Fijaos qué pintaza. Es un Technic... Technic no. No me acuerdo si es un Le Fish o de la marca Technic de Aliexpress. Fijaos qué maravilla. Este rosita, plata y azul, es mortal para esta hora, cuando se mete el sol. Aunque hoy no vemos el sol... Aunque hoy no vemos el sol... Para estas horas es mortal, ¿eh? Mortal. Es un poquito pequeño. Bueno, pequeño. Va bien. Para este mar debería nadar súper bien. Súper lanzador, por lo que veo. Es la primera vez que lo voy a probar ahora, ¿eh? No había probado este señuelo. Sí había probado otra imitación de Lima Haunt. Que esta es una imitación a Lima Haunt. Y había probado en varios modelos. Me ha gustado muchísimo la Xeanite. Me ha funcionado súper bien. Y todos lanzan muy bien, la verdad, ¿eh? Todos lanzan muy bien. Todas las imitaciones que he probado. Y se mueven muy, muy bien. Y este creo que también. Porque ya lo noto en la puntera de la caña. Ya noto en la puntera cómo se mueve. Y me resulta guay. Bueno, pues eso. Estos colores rositas azulados. Son matadores para estas horas. Pero claro, cuando las luvinas quieren comer. Y cuando no quieren, pues intentas buscar señuelos, movimientos, otras formas. En las que quieran comer. Pero aún así, ya digo, la mitad de las veces, al menos yo, me voy para casa sin nada. De hecho, hoy es la segunda salida. Y la primera, no he pescado nada. Y esta que es la segunda, pues igual tampoco. Las dos veces he ido con el mar casi perfecto. Pero sin estar perfecto, aún así, bien para pescar. No me pongo excusas con el mar. Seguramente no he dado con el señor adecuado. O no lo he hecho bien del todo o lo que sea. Pero bueno, no me importa porque ya las pagarán las luvinas. Ya saldrán las luvinas. Y si no es en el segundo, el día es en el tercero. Y si no es el tercero, es el cuarto. Pero acabarán saliendo, seguro, alguna buena. Estos tres meses, vamos, muy mal se me tenía que dar para que no pescara alguna de tres, cuatro kilitos. Por lo menos alguna, un par de ellas, debería de pescar. Vamos, si no, me pongo un suspenso. Bueno, último lance y vamos a cambiar de zona. Último lance y vamos a cambiar de zona. Súper lanzadoras. Lanza más esta que la de Uno Fishing que acabamos de ver. Hoy lanzan todas mucho, también te digo, porque tenemos el viento a favor. Aunque ahora ha parado un poco el viento. Pero bueno, también es importante que te sopla a favor. Si un señuelo con viento a favor te lanza mal, mal negocio, amigo. Vamos a dejar este señuelo. O no, lo voy a cambiar. Voy a cambiar. Ya. Y vamos a probar otro, también de la marca... Surinoya. Que es este. Ahora lo vais a ver. Surinoya no, perdón. Lo acabo de ver. De la marca Hunghouse. Que sería este. Pues es una invitación a la Daigua... Una invitación a la Daigua Moretan. Vamos a dar un lanzo aquí solo. Por si acaso. Y cambiamos. Pues eso, una invitación a la Daigua Moretan. Muy lanzador también. Acordaros que abajo en la descripción del vídeo. Y en el primer comentario. Que pone fijado. Os voy a dejar el enlace de este señuelo. De todos los señuelos que habéis visto hoy. Y además de la caña, del carrete, del hilo, del fluorocarbono... Del fluorocarbono. Y de todo. También, por supuesto, de la cámara Acaso Brave 7. Y que tenéis también el 15% de descuento. Acordaros. En la página oficial Acaso. Con el código MARDERÓBALO. Y el 15% de descuento. Esta cámara te cuesta, en la página oficial, unos 160 euros. Vamos a cambiar. Pues eso. Te cuesta unos 160 euros. Y con ese 15%, pues te quedaría en 130 o algo así. Así que... Bueno, si... Si la compráis... Ya me contaréis. A ver qué tal... A ver qué tal os ha funcionado y demás. Fijaos. Aún ahora, podríamos pasar donde estábamos antes. Pero... Pero es eso. Te viene una serie guapa. El mar está subiendo. La marea está subiendo. Y demás. Y es un riesgo. Al final es un riesgo que tampoco es... Necesario... Necesario... Correr... Porque... Pues lo que dije antes. Ninguna alubina... Y digo, ninguna alubina... Vale más... Que nuestras vidas. Ninguna. Ninguna. Ninguna alubina, ni ningunas... Ni ninguna... O sea... Espera que me ya... Me haga un lío con las palabras. Ninguna alubina vale más que la vida. Ni todas las alubinas del mundo... Valen más... Que tu vida. Ninguna. Así que... Aquí podríamos pasar también y probar allí. Pero pasa lo mismo. Está subiendo la marea... Hasta las 8. Ya iremos. En otra ocasión. Porque... Hay más días... Como dice un amigo mío... Hay más días que romerías. Así que sobran días para ir ahí. Sobran días para ir a otro lado. Y sobran días para ir a todos lados. Hostias. Mira, ahí hay un tronco. Este tronco... Hace unos meses antes de que... O sea, antes de las navidades... Estaba en la otra parte. Y me acuerdo porque tiene una marca... Súper... Identificativa del tronco. Pues ya digo, estaba allá. Lo que estuvimos pescando ahora mismo. Para que veáis lo que se mueve el mar. Es una pasada. Vamos a mirar, por cierto. Llevamos una hora. Grabando. Le quedan en teoría... Bueno, aquí ponen 90 puntos. Bueno, creo que le queda un 90 minutos. Ya digo, está... Creo que está... No lo confirmo del todo, pero... Creo que está grabando en la calidad media. No está grabando a la calidad máxima. Porque quería que me durase... Más... Más... Entonces, si grabásemos con la máxima calidad... La batería duraría un poquito menos. Y también... Y nos cogería menos vídeo... En la microSD. Vamos a probar aquí. Pues eso, llevamos una hora. A ver cuánto más nos dura. Tengo otra cámara, por si acaso, pero... Pero creo que... Con esta, con la acaso... La acaso Brave 7. Vamos, obraos. Cuando las luvinas están ovadas... Es un poquito más difícil dar con ellas en dónde están... En las zonas en las que andan... Pero si las encontramos... Y al final... Las luvinas son de costumbres. Si sabes en qué meses... En dónde encontrarlas en cada mes... Todos los meses van a repetir. Ya digo, las luvinas son de costumbres. Les gusta repetir... Zonas... Todos los años. En diciembre van a esta zona. Me refiero... No me refiero a esta zona. Es un ejemplo. En diciembre van a esta zona. Pues en esta zona van a estar para el año... Y para el siguiente... Y para el siguiente... Y para el siguiente. Son de costumbres las luvinas. Si tú vas en verano... A una calita... Vas cinco días... Y coges muchísimas luvinas... Al año siguiente... Vete en el mismo mes... Porque van a estar ahí. Evidentemente no solo el mes. También las condiciones del mar... En ese momento y todo. Porque hay veces... Que... En diciembre, por ejemplo... Que sabes... En una zona que es muy buena... Pero... Las condiciones del mar... Del tiempo no te dejaron ir en ese mes... Entonces... Pues... Es lo que hay... Es lo que toca... Pero eso ya no lo podemos controlar tampoco nosotros... Bueno... Dejadme en los comentarios... Si os gustan este tipo de vídeos... Así sin cortes... Porque si os gustan... Haremos más... Y así también veis... Pues... Pues... Como son mis jornadas... De pesca... Al final... No es otra cosa que insistir... E ir mucho, claro... Si no vamos... No vamos a pescar... Evidentemente... Te he lanzado un poquito antes de tiempo... Me viene... No me viene moviéndose muy bien... Te he lanzado un poquito antes de tiempo... Soule... No... No se la llama... No... 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 Vamos a volver a poner el señuelo este. El rosita y azulado y estos mejillancillos que me acaban de estar ahí, pues vamos a dar aquí un par de lances y vamos a ir moviéndonos para la izquierda. Aquí en esta playa podría probar con vinilito porque tiene profundidad, pero la verdad que últimamente me gusta pescar muchísimo con rapalas. Mira que siempre he sido de señuelos blandos, como los vinilos plomados y así, pero cada vez más me gusta la rapala, cada vez más, cada vez más. Sé que posiblemente hay días que pierdo capturas precisamente por usar solo rapalas, porque hay que insistir mucho en cambiar de señuelos y aquí en esta calita, pues eso, podríamos probar con un señuelo o con vinilo plomado de 25 gramos, 20 gramos, porque con el mar que hay nos va a aguantar y hay fondo o incluso de 30 gramos podríamos probar, aunque quizás ya sea un poquito de más. Y posiblemente pierda a veces capturas en las últimas jornadas, precisamente por eso, porque necesitamos cambiar, movernos por varias capas, pero me gusta pescar con rapalas, nos estamos quedando sin luz, nos estamos quedando sin luz. Y no traje linterna, así que vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, voy a dar el último lance mientras os explico, y vale, ahora cuando recupere el señuelo, voy a cortar la cámara, la Casso Brave 7, y nos vamos a cambiar para la playa de la izquierda, ya que en estas piedras que veis a mi izquierda, está el mar un poco pasado, y no vamos a poder acceder a la postura de pesca, porque el mar se nos ha echa encima, entonces voy a cortar, solo voy a desplazarme hasta la otra playa, y cuando llegue a la playa ya le doy al play, al final es lo que voy a hacer, ni más ni menos, solo desplazarme, no voy a probar, no voy a probar hasta llegar a la playa, vamos, antes de cortar voy a ir hasta ahí, a ver si desde ahí lo veo mejor, pero, madre mía, estas piedras, wow, esto todo que veis aquí, antes de que entrasen los temporales, todas estas piedras no se veían, solo teníamos esta aquí, que es decir, hace cinco meses, esto era todo, 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 arena, fijaos todo lo que mueve el mar, eh, todo lo que mueve el mar, y lo importante que es esto, porque a lo mejor hay zonas que son muy buenas para pescar, a lo mejor son muy buenas, pero son de arena, y con el paso de las, de los temporales, esos, esas zonas cambian, esas zonas cambian, entonces una zona que podría ser, de hecho era muy buena, vas a un día, y te encuentras que de repente dejaste de pescar ahí, ¿por qué? pues por esto, porque el mar mueve muchísimo los fondos de arena, vamos a probar aquí, eh, vamos a probar aquí, nos va a dar el viento un pelín de lado, nos va a dar el viento un pelín de lado, pero bueno, vamos a probar, cuidado con estas algas, esto es importantísimo, nos tenemos que fijar más aquí, que allí en el mar, y estas marrones son de escándalo, estas marrones, y hay otras que son negras, son de escándalo estas, eh, pero de escándalo, bueno, eh, lo que yo decía, se dice aquí, en Galicia, o mar do monte parece un afonte, y por las cámaras no se aprecia ni la mitad del mar que hay, ya os lo digo yo, eh, ni la mitad, aún así, creo que podremos probar, pero, joder, está lleno de esas algas marrones, claro, ahora empieza la primavera, y empiezan a crecer, empiezan a salir estas algas, porque el mar, el mar al final, es como, es como la tierra, en primavera crecen flores, pues aquí en el mar crecen algas, y eso, muchísimo cuidado, porque, madre mía, madre mía, estas, hostias, es que están todas inundadas de, no, no, no voy a poder pescar, porque, que va, que va, nada, nada, vamos a cancelar, es que están todas llenas de, no lo veía desde allí, llenas de esta, de esta alga, entonces vamos a cancelar, y vamos a ir, más para la izquierda, aquí si hubiese un poquito menos de mar, si hubiese un poquito menos de mar, eh, me gustaría más, con el equipo que vengo hoy, aquí si vengo con otro equipo más grande, podríamos pescar, eh, ahí, pues un poquito más desde atrás, mismamente, pero, también tienes que saber, con el equipo que vas, a dónde vas, cómo pescar, sabía que, creía, que con este mar que iba a ver, y con este equipo que iba a traer, eh, iba a ver este mar, y posiblemente me arriesgara, a no poder pescar, pues, eso, se valora, lo miras, y, y eso, vamos a probar desde aquí arriba, eh, problemas de aquí, posiblemente, perdamos algún señuelo, posiblemente, esto quiere decir que, que lo perdamos, pues, no, solo que, a lo mejor, lo perdemos, porque estamos muy atrás, tenemos un equipo bastante light, tenemos el mar bastante fuertote, y muchas rocas por ahí, muchas rocas a mis 12 en punto, esto significa que es posible que perdamos un señuelo, aun así, para estas zonas es mejor usar señuelos flotantes, porque, porque al usar señuelos flotantes, una vez que llegue a la piedra, o notes que está tocando la piedra, dejas de recoger, el señuelo flotante se va para la superficie, porque flota, y sigues recogiendo, esto evita, que enroques, eh, eh, aun así, eh, ya digo, eh, si estás empezando a pescar, esto te va a ser difícil, eh, te va a ser difícil controlarlo, muy difícil, pero, no te preocupes, es lo más normal del mundo, es lo más normal del mundo, según vayas teniendo horas en el mar, irás aprendiendo, y cuando te des cuenta, irás perdiendo muchos menos señuelos, porque estoy seguro que si estás empezando a pescar, pierdes muchísimos señuelos, te desquicias, ay, que pena que lo he perdido, no sé pescar, no, no pasa nada, todos perdimos señuelos, todos perdimos señuelos, cuando empezamos, todos, te aseguro que yo he perdido, madre mía, muchos, 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 señuelos, no sé si acabáis de ver, pero la puntera, me acaba de dar un toque, sabía que era la piedra, esto cuando estaba empezando a pescar, mi instinto lo que me decía es, haz un tirón para clavar la lubina, no, al principio no los distingues, un toque de roca, un toque de lubina, no los distingues, es muy difícil, pero eso, una vez que vas teniendo horas en el mar, lo vas a diferenciar, siempre, no, claro que no, no siempre, pero muchas veces sí, muchísimas, aquí hay alguna lubina seguro, alguna lubina seguro, pero no siempre se cogen, las mareas, eso, son bastante muertas, y las mareas muertas no son idóneas para pescar, vamos a lanzar al otro lado de la piedra que veis allá, el bajo que veis allá, empieza a llover ahora, eh, empieza a llover ahora, y posiblemente, posiblemente esta sí que sea de mojadura, porque parece que viene una nube, allá atrás, vamos a dar unos lances aquí, y seguir probando, a ver si, aquí me va a dar un poquito a lanzar así, no voy a lanzar tanto, porque el viento me da de lado, entonces ya no es tan bueno, y al llegar aquí a las rocas, os aprovechamos siempre de las olas, si recoges sin más, vas a posiblemente a romper el babero, a cascarillar la pintura, y, vamos para atrás, y posiblemente a perderlo también el señuelo, ¿qué haremos en estos casos? aprovecharnos de las olas, sobre todo con los señuelos flotantes, porque si dejas de recoger, te van a subir para arriba, te van a flotar, y ese es el momento de que recojas tranquilamente, y que lo vayas trayendo según viene la ala, igual que cuando pescas una lubina, te tienes que acompañar de las alas. vamos a dar un lance, arriesgándonos a perderlo, ahí está, por encima de las rocas, igual en la cámara no lo veis, pero ahí hay unas rocas, unos bajos que no me gustan nada, y acabo de lanzar por encima, esto es un riesgo porque posiblemente lo perdamos, pero, es un riesgo que tienes que tomar tú, y esta ola me va a salpicar, un poquito, creo yo, pero eso, mira, cuando notes que va a tocar las piedras, dejas de recoger, el señuelo te flota, y te va a subir por encima de las rocas, ahí está, fíjate, ahora vamos a parar, te ven una ola, posiblemente enganches igual, pero, ahí está, ves, y prácticamente no tocas rocas, yup, bueno, vamos a hacer lo que dije antes, entonces, vamos a cortar el vídeo, ahí la leche, como se me ha liado aquí, vamos a cortar el vídeo, y vamos a ir para que haya piedra, en cuanto llegue, no voy a hacer nada más, la ponemos a grabar otra vez la cámara, bueno, chavales, acabamos de llegar, hay muy poca luz ya, tenemos ya poca luz, entonces, no sé cómo se verá, en la cámara después, pero bueno, intentaremos aprovechar lo máximo posible, me empieza a llover otra vez, nada, me ha llevado diez minutitos, llegar hasta aquí, vamos a probar aquí, los últimos lances, y a ver si hay suerte, en caso de que no se viese nada, pues intentaría, pues eso, intentar lo máximo posible, hasta que se viese, y si piscásemos algo, no creo, la verdad, pero, pues lo veríais después, cuando llegue la furgo, lo veríais después, pero bueno, normalmente, en aquella playa, cuando no me dan lubinas, no suelen estar de comer, las lubinas, aun así, siempre puede haber, peces sueltos, por ahí, y demás, y, y siempre hay que intentarlo, claro, y repito, insisto, una vez más, lo de las mareas vivas, son mareas muertas, ahora mismo, en el momento que estoy grabando esto, son mareas muertas, entonces, esto también, influye muchísimo, aquí la marea, nos va a llegar, hasta arriba de todo, vamos allá, y cae con una fuerza espectacular, vamos a probar, a ver qué pasa, recordad, recordad que después, os dejaré, el unboxing, de la cámara, o el unboxing de la cámara, acaso, Brave 7, por si queréis, comprarla, porque, ya digo, este vídeo al final, ha sido porque, vosotros me habéis pedido, que os dijese, con qué equipo grababa, y todo, tengo más cámaras, no sólo esta, hablaremos de otras cámaras, en otros vídeos, pero, justo, la marca acaso, me la ha mandado, y qué mejor momento, para hacer este vídeo, pues que, que ahora, entonces, pues esta, es una cámara, que voy a tener, a partir de ahora, junto con otras tres más, que tengo, pero, pues eso, hablaremos en otro vídeo, de las otras, pero, ya sabéis, una, de las que tengo, la caso, Brave 7, os recuerdo, una vez más, que abajo, en la descripción del vídeo, y en el primer comentario, que pone fijado, os voy a dejar, el enlace, tanto de la cámara, a caso, como todos los señuelos, que vimos hoy, además de la caña, carrete, hilo, si encuentro el vadeador, aunque este vadeador, está descatalogado, y también, de la cazadora IMAX, que es una brutalidad, también, bueno, a ver si, si hay alguna luminita, por aquí, empieza a llover, otra vez, me cago en la leche, la cámara, le faltan, llevamos más de una hora, de vídeo, más de una hora, de vídeo, grabando, sin cortes, bueno, el único corte, que hicimos, es ahora este, mientras, mientras me venía, mientras me venía, para esta playa, ha sido el único corte, que he hecho, y, pues eso, llevamos más de una hora, la batería, está, en la mitad, de la mitad, o sea, bien, bastante bien, y según esto, todavía nos quedan, más de tres cuartos, de horas de vídeo, o sea, que bastante bien, bastante, bastante bien, solo me falta saber, qué tal graba, y todo esto, pienso que va a grabar, muy bien, porque ya digo, al final, mires donde mires, en Google, esto te aparece siempre, como las cámaras, más recomendadas, como las cámaras deportivas, mejores, del mercado, así que, mala, no es, ya os lo digo yo, y, si es cierto, que ahora mismo, tal cual tenemos esta luz, tan poca, porque hay muy poca luz ya, a todas las cámaras deportivas, les cuesta mucho grabar, les cuesta mucho grabar, pero, a ver qué tal, que tal, ¡Suscríbete! 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 Pero la cámara sigue grabando, ¿eh? La cámara sigue grabando. Y nada, pues estamos con los últimos lances, ¿eh? La mejor hora, sin duda, es esta para pescar. Y ahí está. La mejor hora, y ahí la tenemos, chavales. Pues ahí está. Y no es mala, ¿eh? Y no es mala, ¿eh? Y no es mala. Ya os lo digo yo, la mejor hora. A ver si no se suelta, si va ni bien, porque me está luchando bastante. A ver. A ver si con esta ola la subimos, ¿eh? Es un robalito, ¿eh? Es un robalito. Bastante. Bueno, ahí está. Ahí está. Ahí la tenemos. ¡Oh, oh, oh! ¡Lubinita! ¡Lubinita! Muy bien. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué deciros? ¿Qué deciros? Ahí está. Dos y medio tendrá. Y, camarita, después de hacer el tonto... Camarita estrenada. Es la leche. Me acabo de cortar el dedo que flipas con el trenzado. Pero merece la pena. Está ovada. Es una hembra, si no me equivoco. Es una hembra, si no me equivoco. Y vamos a hacer unas historias para Instagram. Y esta me la voy a comer. Pero vamos. De locos. Me la voy a comer de locos. Vamos a hacer un... La leche. A ver. Vale. Perfecto. Bueno. Pues parece que sí que ahora... Parece que sí que ahora la... El señor adecuado, ¿eh? Parece que sí que ahora el señor adecuado. Y... Vamos a hacer... Una fotito... Con la lubina. Últimas horas del día, chavales. Era el color correcto. Rosita. Azulado. Plata. Sin duda. Sin duda. Estos colores son los correctos para pescar al atardecer. Un robalillo. Pero... Chavales. Últimas horas del día pescando. Se ve muy poco. Siempre insisto en lo mismo. Colores. Rositas. Platas. Azulados. Para pescar en atardeceres. ¿Qué pasa cuando pescas con estos señuelos? Pasa esto. Pasa que pescas lubinas. Como las que estáis viendo ahora mismo. Aquí está. Eso pasa. Bueno, chavales. Se ve muy, muy, muy poco. Pero... Pero mira. A ver si... Se ve muy, muy, muy poco. Pero... Una buena pieza. Una buena pieza. Pues vamos con el unboxing de la cámara. Acaso Brave 7. Y como veis. Fijaos aquí. Que aún tiene el precinto sin abrir. Lo vamos a abrir ahora por primera vez. El kit de accesorios. Sí que lo he abierto. Esto no. Y como he abierto ya el kit de accesorios. Vamos a mirar primero lo que nos ha traído... Este kit. Pues nos trae... El típico agarre. Que sería para poner aquí la cámara GoPro. Para estar en el agua. Con esto la podemos dejar flotando en el agua. La dejamos caer y la GoPro estaría aquí perfectamente. Después nos trae... Pues este kit que sería para pegar en un cristal. Aquí pondríamos una de las piezas que vamos a ver ahora. Que tenemos por ahí. Y la podríamos poner en un cristal. En alguna chapa de un coche o demás historias. Este saquito. Que vamos a ver ahora también. También nos trae... Nos trae esto. Que sería para poner en la cabeza. Aquí lo tenéis. Muy cómodo. Yo lo uso muchísimo. Seguramente este vaya a ser uno de los que más use. Porque suelo usar muchísimo las cámaras deportivas para poner en la cabeza. Tengo una en el pecho y otra en la cabeza. Normalmente la cabeza a veces la pongo en las piezas y así. Y al tenerla en la cabeza es fácil. Es fácil que sacarla y demás. Entonces esto. Nos trae también esto para poner en la cabecita. Y pues lo que hablábamos ahora. Nos trae también esto. Que sería para poner en el pecho. Seguramente muchos de vosotros me habéis visto con uno de estos en muchos vídeos. Ahora tengo uno nuevo. Y viene con un anclaje pues bastante bueno. Y bien. Pues esto es para poner en el pecho también. Y una de las cosas que más me ha gustado de la cámara. Que viene con una tarjeta micro SD. Esto me ha encantado. Porque una tarjeta micro SD no te cuesta dos euros. Ni tres ni cinco. Tienes que comprar una buena. Y te cuesta 20 o 30 pavos bien. Entonces que ya venga con una micro SD. Pues esto es un puntazo a favor de la marca. Acaso. Es de 64 gigas. Vamos a ver cuánto ocupan. Vamos a ver cuánto ocupa la cámara. Las imágenes de la cámara. A ver si nos llega o si es escaso o demás. Pero bueno. Por lo menos trae pues una micro SD. Que esto ya os digo. Es un puntazo. Una de las cosas que más me ha gustado. Por lo menos de lo que he visto hasta ahora. Que aún no la he abierto. Pero micro SD. Vamos a ver esta bolsita. Lo que nos trae también. Porque viene. Ya digo. Esto ya lo he abierto antes. Viene con varias cositas. Nos trae uno de estos. Que sería pues para poner aquí. Como veis. Mira. Bueno. Esto se pondría aquí. Ahí va. Plaf. Y la cámara GoPro. La pondríamos ahí. Apretaríamos. Y esto mismo podría ir. Pues no sé. En el capo de un coche. O donde os podréis imaginar vosotros. Yo quise. Cada uno lo pondrá. Pues donde lo use. Pues eso. Y para sacarlo. Pues que más. Simplemente. Apretamos aquí. Viene fuerte. Que eso me gusta. Y lo sacamos. Este es lo mismo. Pero. Viene con un amarre de estos. No sé si lo sabéis. Seguramente lo vamos a ver ahora. Y viene con uno de estos también. Que sería para. Interpreto. Que la cámara va a venir con un enganche de estos. Que podemos meter. Y tendríamos la cámara. No lo sé. Lo vamos a ver ahora. Y a ver que nos trae. Bueno. Esto lo voy a dejar aquí mal puesto y todo. Por el momento. Y vamos a abrir ahora. Este accesorio. Que es waterproof. ¿Qué significa esto? Pues que es la carcasa que se puede meter en el agua. Bueno. A ver que es. A ver que nos trae. Vamos a abrir. Y. A ver. Pues viene un súper bien protegido. Ostras. No me lo esperaba así para nada. No me lo esperaba así para nada. Pero bueno. Bien. O sea. Ni tan mal. Para. Interpreto que uno de estos. Sería para encender y apagar. Y este. Me imagino que será para empezar a grabar. Viene con este. Con este cosito. Que es. Pues lo que hablábamos ahora. Sería para poner aquí. Así. Como veis. Y. Apretaríamos aquí. Bueno. ¿Cómo se abre esto? Así. Y. La camarita. Pues iría. Ahí dentro. Ya digo. No me lo esperaba así. Me lo esperaba. Bueno. No sea diferente. Los que tengo son diferentes. Pero. No digo que esté mal. Esto habrá que probarlo. Y ahora sí. Vamos con lo bueno. Con lo interesante. Con la camarita. Que es lo que más me interesa. Vamos a abrir. Aquí lo tenéis. El precinto. Por primera vez. A ver. Ras. Ahora sí. Ya no hay marcha atrás. Esto lo tenemos. Abierto. Y bueno. Pues. Vamos a ver. ¿Qué es lo primero que nos encontramos. Vamos a tirar por aquí. Y. Aquí dentro. No nos queda nada chavales. Así que. Tenemos la camarita. Que viene con una cajita. Aquí abierta. Como veis. Un manual de instrucciones. Con unos códigos QR. Interpreto que viene en español. Por algún sitio. Ya lo leeremos. Esto es para. La humedad. Y varias cosas. Muy. Interesantes. Un cargador tipo C. Normal. Esto. No sé. Para qué es. De momento. Esta es una de las cosas. Que más me ha llamado la atención. De esta cámara. Y como veis. Es un mando a distancia. Esto. Me gusta mucho. Lo probaré. Y a ver qué tal. Porque después. Igual lo pruebo. Y no me acaba de convencer. Pero en principio. Me gusta muchísimo. Porque en los últimos vídeos. Me gusta mucho pescar. Y dejar la cámara. Detrás mía. O por un lado. Grabando. Con un mando. Lo puedo encender y apagar. Desde donde yo estoy. Así que esto me gusta. El mando a distancia. Después. Nos trae. Un kit de accesorios. Bastantes accesorios. Bastantes. Nos trae. Bueno. Uno para limpiar. Pegatinas. Y unas bridas. Con un alambre. Que esto será para enganchar. En algún sitio. Nos trae esta cinta. Nos trae varias cintas más. Bueno. Trae bastantes cosas. Trae bastantes cosas. Esto sería una pegatina. Que podríamos pegar. Pues en un kayak. En un casco. Si haces deportes. De bici. De ciclismo. Algo así. Más accesorios. Más accesorios. Nos trae. Esto también me gusta mucho. Esto también me ha gustado mucho. Porque. Nos traen. Dos baterías. También. Esto. El tema del mando. Que no sé dónde anda. Por ahí. Aquí. Las dos baterías. El tema del mando. Y la micro SD. Ha sido de las. Las tres cosas que más me han gustado. Aparte de la cámara. Que vamos a ver ahora. Me han gustado el tema de las dos baterías. Y. Lo que no sé. Esto es el cargador de las baterías. Que irá. Que irá. Pues. Conectado. Así. Pondríamos aquí las dos. Y. El cargador tipo C. Que ya lo tenemos aquí también. Pues cargaríamos aquí las baterías. Y demás. Vamos a dejar una batería aquí. Y esto lo vamos a apartar. Porque vamos a coger. Lo más importante. Que es. La camarita. No sé si viene pegada. Creo que sí. Sí. Viene. Viene aquí. Pegada. No sé si me gusta que venga aquí pegada. Pero bueno. Ni tan mal. Tampoco. Es importante. Bueno. La voy a sacar. Bueno. Llevo aquí un rato peleándome. Y voy a cambiar de estrategia. Voy a sacar este tornillo. Porque no soy capaz. Tengo que investigar bien cómo va el tema. Porque no soy capaz a sacar esto de aquí. Entonces. Vamos a dejar esto aquí. De momento no soy capaz de sacar esto. Ya miraré las instrucciones. Pero aún sin esto tienes accesorios a moreas. Muchísimos accesorios. Ya veis que ha tirado y arrancado todo. Bueno. Un desastre. Vamos con la camarita. Lo importante. Lo más fundamental. Vamos a abrirla. Sacamos esta protección de fuera. Para empezar. Y. A ver que nos vamos a encontrar por aquí. Ahí tenemos la camarita afuera. Este accesorio. Que no sé para qué serán estos tornillos. Y demás historias. Habrá que mirarlo en las instrucciones. Y todo eso. Y aquí tenemos. Pues la camarita en sí. Vemos que viene. Pues además de todas las protecciones de los cristales y demás. Tenemos el botón de grabar. El botón. Para un lado y para el otro. Interpreto que el mismo botón de grabar. Será el mismo de encender. Porque este simplemente creo que son para arriba y para abajo. Pantalla. Creo que táctil. Tenemos esta pantalla de la parte de atrás. Tenemos una pantallita delante. Por si quieres mirar cómo está grabando. La lente para grabar. Que en teoría es intercambiable. Tengo que investigar un poquito más. Cómo va el tema este y todo. Pero en principio muy buena pinta. Tiene aquí esto. Que no sé si es para cargar. Y para la micro SD. Aquí está. Pues ahí tenemos la conexión tipo C. Que repito. Nos la trae aquí. Y para poner la micro SD. Esto se cierra. A ver. Y por la parte de abajo. Tenemos para meter las baterías. Le damos esta pestañita. Vamos a coger la batería. Y se la vamos a poner ahí. Interpreto que así ya lo tenemos. Y vamos a cerrar esto. Vamos a intentar encenderla. A ver si creo que se enciende. Pulsando el botón de grabar continuamente. Y ahí está. Exactamente. Ya veis. Vamos a sacar esto. Y vamos a poner español. Pum. Bueno. Pues aquí iríais configurando mil historias. Pues solo nos faltaría. Ponerle la micro SD. Ahí va para dentro. No sé si es así. O es así. Ahí está. La tenemos dentro ya. Vamos a cerrar esto. Y ya la tendríamos lista. Para grabarla. He estado configurando ahora. Un poquito. Y ahí está. Acaso. Y simplemente. Plim. Le daríamos ahí. Y ya estaría grabando. Y ya estaría grabando.